En agosto de 2012, cientos y miles de abejas atacaron el cuerpo de un avión de Delta Airlines que se dirigía a Nueva York. Esto sucedió cuando la tripulación se preparaba para ponerle combustible al avión y cargar el equipaje. Esa fue la señal para que el apicultor Steven Rapazky entrara en escena. En aquel entonces ya era la cuarta infestación con la que el aeropuerto había tenido que lidiar en los últimos meses. En mayo de 2012, más de 15 mil abejas habían obstruido una luz en la calle de rodaje C, lo que provocó un severo retraso en los vuelos. Fue entonces cuando el administrador de Vida Silvestre comenzó a buscar apicultores locales en internet. Por suerte se encontró con el señor Rapazky, quien más tarde fue contratado. El sonido que se oye cuando las abejas están cerca no viene de sus bocas. Lo oyes porque baten sus alas mientras vuelan muy rápido. Cuando están en el aire, sus alas producen vibraciones que el oído humano reconoce como zumbidos. Es más fuerte cuando se trata de insectos pequeños. Las abejas grandes baten sus alas más lento, lo que significa que el tono del zumbido es más bajo. Los insectos zumban para sacar el polen de la flor mientras mueven su cuerpo y sus alas. El polen se adhiera a la abeja. Esta vuela hacia la siguiente flor y la deposita allí. Este proceso se llama polinización. También oirás el zumbido de las abejas cuando estén defendiendo sus colmenas o a sí mismas, especialmente si te acercas demasiado a una abeja en su hábitat natural. Este zumbido es como una advertencia para que te alejes o te prepares para enfrentarte a la abeja enojada. ¡Auch! Ay, ya me picó. Pero, oye, ¿qué? ¡Auch! ¿Otra picadura? Esa no era una abeja melífera. Una abeja melífera solo puede picar una vez. Cuando lo hace, puedes ver el pequeño aguijón que sobresale en tu piel. Una vez hecho esto, la abeja ya no puede sacar el aguijón. Como tiene nervios, músculos y forma parte del tracto digestivo del animal, este no sobrevive. Las avispas chaqueta amarilla son un tipo de avispas que no tiene ese problema. Te picarán varias veces, tantas como sea posible. A diferencia de muchas abejas, estas avispas tienen un aguijón sin púa. No es divertido estar cerca de ellas o correr hacia su nido, que proporciona ahogar a miles de avispas. O hasta 50 mil en un solo verano. Tampoco producen el zumbido de las abejas. Esto se debe a las diferencias de su comportamiento. Los abejorros y abejas melíferas huelan de una flor a otra y recogen el polen y el néctar, que también es el alimento de las colonias. Si los ves volando al nivel de la hierba, probablemente estén recogiendo comida que luego llevarán a su nido. A las avispas chaqueta amarilla no les gustan mucho las flores, por lo que no necesitan agitar sus alas tan intensamente como las abejas. No transfieren y recogen polen. Estas avispas son depredadoras, que prefieren las arañas, los insectos y la fruta en descomposición. Si vas a hacer un picnic con una cesta llena de comida sabrosa, prepárate para una visita no deseada. Cubre todo para mantenerlas alejadas. Su época más activa es a finales de verano y principios del otoño. Las avispas inician su colonia en primavera. La reina lo hace sola. Primero tiene que sobrevivir a las duras condiciones del invierno y después pone los huevos. La colonia crece entonces durante la primavera y el verano. Cuando llega el invierno, la abeja reina ha terminado su trabajo, por lo que ya puede pasar la corona a la nueva reina que iniciará el siguiente ciclo. Ninguna de las otras avispas sobrevive tampoco. Tanto las avispas chaqueta amarilla como las abejas tienen el cuerpo negro y amarillo y son casi del mismo tamaño. Las abejas son más peludas y corpulentas, mientras que las avispas amarillas no son tan peludas ni tan gordas. Son más suaves y delgadas. Y las avispas también tienen una cintura. Esta une su abdomen al tórax, la parte del cuerpo situada entre la sección central y la cabeza. Las abejas melíferas viven en agujeros de árboles e inidos que les proporcionan los apicultores. Las avispas chaqueta amarilla prefieren hacer sus nidos en tuberías expuestas, agujeros en las paredes, muebles viejos o incluso bajo el suelo. Ellas suelen encontrar algunas viejas madrigueras de roedores y hacen sus nidos en el césped en lugares sin hierba, por lo que es más fácil pisarlas accidentalmente o molestarlas con una podadora. Las avispas son mucho más agresivas y ferozas que las abejas, ya que son depredadoras y tienen un fuerte instinto de protección de sus nidos. Suelen perseguir a la gente por violar su paz y te seguirán a larga distancia si es necesario. Pasarán todos los obstáculos y esperarán su momento. Si huyes de ellas, no te lances al agua, porque estarán esperando pacientemente que te quedes sin aliento para vengarse. No corras presa del pánico agitando los brazos porque probablemente serán más rápidas y se sentirán más frustradas al verte como una amenaza. Solo levanta las manos y protege los ojos primero, luego empieza a alejarte lentamente. Las abejas melíferas pican cuando en verdad ya no tienen otra opción. No son malas por naturaleza. Ni ellas ni las avispas son hostiles y no se sienten amenazadas. Las avispas chaqueta amarilla son más fáciles de provocar que las abejas. Cuando ven acercarse algo que consideran peligroso, liberan ciertas sustancias químicas que alertan a la familia por lo que todas te perseguirán. Las avispas pueden hacer un nido con papel. Primero mastican trozos de corteza y luego los escupen. Así es como hacen un papel más áspero. A nosotros nos parecen todas iguales, pero las avispas pueden reconocerse entre sí por la identificación de los patrones faciales únicos que todas tienen. Vienen en colores locos como verde, azul y naranja. El insecto más pequeño del mundo es una avispa parásita llamada Mimaridae. Las avispas machos son ciegas, no tienen alas y solo miden 0,127 milímetros. Hay más de 30.000 especies de avispas, pero en general hay dos grupos. Las avispas sociales viven en colonias y las solitarias prefieren tener un nido propio y vivir solas con sus crías. Las avispas sociales usan los aguijones para defenderse. Las solitarias lo utilizan para cazar junto con el veneno que tienen en su interior. A las avispas solitarias no les gusta picar a la gente y no van por nosotros. Ayudan a los humanos al ocuparse de las poblaciones de insectos en sus platos. El aserrador arlequín luce formidable y lo es. El cuerpo de este bicho alcanza 7,5 centímetros de longitud y sus patas delanteras son a menudo incluso más largas que eso. Lo ayudan a moverse por los árboles yendo de rama en rama y los machos también las usan para impresionar a las hembras. A pesar de su aspecto, este insecto no es realmente peligroso. No te morderá, aunque lo acorrales. Y si por casualidad cultivas col en tu patio trasero, probablemente intentará comérselo. Estos bichos se alimentan de sus hojas. Aún así, es mejor no tocarlos con las manos desnudas, ya que exudan un líquido maloliente que apesta y pica, causando irritación en la piel. Usa esos guantes, ¿quieres? ¿Y sabes qué apesta también? No, además de mis calcetines. Los anasatristis. Si tienes un huerto, estas plagas pueden ser más que una molestia. Podrían estropear las calabazas que has estado cultivando con cariño para el otoño. Son bichos de calabaza. Y si los aplastas, empiezan a oler horrible. Estos insectos también son a menudo confundidos con chinches de ondas. Pero esos son aún más notorios. Empiezan a apestar incluso si solo los tocas. Vaya, pero qué sensibles. El Traquelóforus girafa es probablemente el más inofensivo de esta lista. Pero aún no se sabe mucho sobre él. Recibe su nombre de largo cuello espinoso. Esta adaptación les ayuda a construir nidos y a luchar contra otros gorgojos por comida y parejas. Puede ser plácido, pero la cubierta roja de sus alas le permite a los depredadores saber que el bicho es de mal sabor o venenoso. O ambos. De igual modo, no deberías comer mariposas monarca o sus orugas. Estos hermosos insectos se tienen a menudo como mascotas y casi fueron elegidos como el insecto nacional de los Estados Unidos. Pero el hecho poco conocido es que son altamente venenosos. Las monarcas se alimentan de asclepias, una planta que contiene una potente toxina. Han adquirido inmunidad a ella y como efecto secundario, las mariposas acumulan la toxina en sus cuerpos. Eso las convierte en un plato muy poco apetecible para las aves y otros depredadores. La concentración es tan alta que incluso los humanos que accidentalmente, o no, se comen una oruga de monarca, pueden experimentar consecuencias bastante desagradables. Los escarabajos gusano de la harina abundan por doquier, así que seguro los has visto. Sin embargo, el lugar más probable para encontrarlos es una granja avícola. Sus larvas se utilizan a menudo para alimentar a las aves de granja y ahí es donde está el peligro. Los gusanos de la harina son portadores de muchas enfermedades que pueden propagarse entre las aves y luego a los humanos. También les gusta comer comida para pollos e incluso material de aislamiento, así que no son la mejor opción de alimento para las aves. Y los escarabajos adultos producen un veneno que no es dañino en pequeñas dosis, pero que causa alergia en altas concentraciones. Si estás en una granja avícola, asegúrate de evitar a estos escarabajos. Y los escarabajos tigre vienen en muchas formas y colores, pero todos tienen dos características en común. Largas piernas delgadas y mandíbulas afiladas como de espada. Esas patas les permiten correr más rápido que casi cualquier otro insecto. Tan rápido, de hecho, que cuando están de casa, a veces tienen que detenerse y mirar a su alrededor por unos segundos. Sus ojos y cerebros simplemente no pueden procesar la imagen lo suficientemente rápido, por lo que esperan que el paisaje se cargue a su alrededor. La mayoría de estos escarabajos son inofensivos, pero si ves uno con un patrón naranja en su espalda, no lo toques. Estos bichos producen cianuro para protegerse y esta sustancia química puede hacer mucho daño tanto a los animales como a las personas. Si tocas un cicindélido y luego te frotas la boca o los ojos, puedes causar una grave irritación. ¡Ah, mira! ¿Ves ese maravilloso patrón en esa flor de ahí? Parece una pintura impresionista y en cierto sentido lo es. Es un Sphirochoris annulus. Estos bichos se alimentan de plantas y son en su mayoría tranquilos, pero piénsalo bien si quieres mirar más de cerca. No es una mariquita. Cuando es tocada, emite un fuerte olor que no es exactamente floral. Peor aún, podría ser difícil deshacerse del hedor, incluso horas después del encuentro. ¡Asco! Al salir de un bosque de pinos, notas un extraño movimiento justo debajo de tus pies. Parece un pequeño tren borroso de varios metros de largo. De hecho, es una técnica de defensa de la oruga procesionaria del pino. Viajan de nariz a cola en grandes grupos para protegerse. Se ven muy particulares, pero tratar de romper la columna no es la mejor idea. Cada vagón de este tren natural tiene cientos de cerdas afiladas como agujas. Si tocas cualquiera de ellas con la mano, primero te causarán un dolor agudo y luego otras reacciones desagradables. A los depredadores no les gustan estos insectos por la misma razón. El avispón gigante asiático vive sobre todo en países de Asia, pero se informó de ellos en Norteamérica en 2019. Estas bestias son grandes, amarillas y feroces. Es imposible confundirlos con cualquier otra abeja o avispa. Son mucho más grandes y agresivas. Pero lo peor de ellas es su aguijón, que es más de tres veces más largo que el de una abeja. El aguijón contiene un veneno muy potente. Varios de estos bichos pueden derribar incluso a un animal grande. Y también a un humano. Por si fuera poco, estas criaturas pueden incluso rociar su veneno apuntando a los ojos. No hace falta decir que es una experiencia inolvidable. ¿Sabes? Los escorpiones son criaturas interesantes. Seis patas, dos pinzas y un poderoso aguijón. ¿Qué pasaría si los humanos también tuvieran exoesqueletos que los protegieran? Un exoesqueleto se compone mayormente de quitina, un material complejo que por lo general puede encontrarse en artrópodos y reptiles. Gracias a sus exoesqueletos, estos animalitos pueden defenderse y realizar actos de fuerza sobrehumana. Si tuvieras uno igual, podrías trepar cualquier edificio que quisieras. Con las enormes pinzas delanteras, te resultaría fácil aferrarte a las cosas e incluso cortarlas en dos. Aunque podrías tener problemas para abrir una bolsa de papas fritas, pero por las noches aparecería un obstáculo, los rayos ultravioletas. No te lastimarían ni te atravesarían o algo así, pero brillarías en la oscuridad. Y eso no es exactamente ideal cuando quieres tomar a alguien por sorpresa. La cola de un escorpión es venenosa e incluye un desagradable aguijón. Podrías usarlo para picar a cualquiera en tu camino y es lo suficientemente largo como para que logres defenderte a una distancia segura. Los escorpiones viven por todo el mundo, en algunos de los lugares más hostiles, desde paisajes helados hasta desiertos abrazadores. Si se congelan, pueden llegar a recuperarse bajo el sol. La siguiente criatura también tiene dos pinzas y seis patas, pero no posee aguijón. Es el temible cangrejo. Su caparazón es mucho más poderoso que el de un escorpión y es sorprendentemente rápido. Serías muy poderoso en uno de esos. La desventaja es que solo podrías caminar hacia los costados y serías delicioso para algunas personas, como yo. Hay casi 5.000 especies de cangrejos en todo el mundo, cada uno con habilidades especiales. En un traje de cangrejo, sin duda serías un cavador experto. Claro, lo harías hacia los costados, pero esas patas y pinzas lograrían su cometido. Si hubiera trajes inspirados en los cangrejos, probablemente estarían pensados para cavar. Hasta podrías trabajar bajo el agua. Serías ágil, fuerte y te verías asombroso. Y los humanos con traje de hormigas serían inigualables en cualquier construcción. Las hormigas viven en colonias a lo largo de casi todo el mundo y dependen de sus grandes números. Pero eso no quiere decir que cada hormiguita sea débil ni nada parecido. Al contrario. De hecho, ya existen trajes con exoesqueletos que ayudan a los humanos a levantar cosas pesadas. Pero disponer de la fuerza de una hormiga cambiaría las reglas del juego. Una hormiga es capaz de levantar cerca de mil veces su propio peso. En grupo, pueden arrastrar un pájaro por un terreno sin siquiera sudar. Lo más increíble es que son capaces de cargar cosas mientras suben por una pared. O incluso al revés. Wow. Imagina a un grupo de humanos llevando un avión de combate mientras caminan por las paredes del Empire State. Ya no necesitaríamos grúas ni topadoras. Simplemente ponte un traje de hormiga y hazlo rápido. Los edificios podrían inspirarse en esos enormes hormigueros subterráneos. Las hormigas son geniales cavando túneles. Estás en casa, disfrutando de tu té de la tarde bajo una cálida manta, cuando de repente ves un gran, no, un enorme mosquito. Sus largas y desgarbadas patas tienen la longitud de tu palma y choca torpemente con todos los obstáculos que encuentra. A pesar de su apariencia torpe, sigue siendo aterrador. ¿Y si lleva malaria? ¿Qué pasa si te come vivo mientras duermes? Lentamente, para no llamar la atención del monstruo, te levantas de tu sillón y corres hacia el baño. Te encierras allí y abres el navegador de tu teléfono. Después de unos segundos, respiras entrecortadamente con alivio. Resulta que solo es una mosca grulla. No es un mosquito en absoluto. Puede parecer una bestia feroz, pero en realidad es pacífica e incluso indefensa. Muchas moscas grulla ni siquiera tienen boca, por lo que no comen nada. Y las que tienen una boquilla solo comen néctar de flores dulces. Las moscas grullas son realmente torpes en el aire. Sus alas, más bien cortas, no pueden competir con sus enormes cuerpos y largas patas, por lo que son lentas y es fácil atraparlas. Los pájaros y las ranas, así como los murciélagos y los gatos, las aman como bocadillo. La única forma en que pueden evitar que se las coman es perdiendo una extremidad. Sus patas se rompen fácilmente incluso cuando nada las toca. Y si aún no estás convencido de no salir corriendo a incendiar tu casa cuando veas una, considera esto. Las moscas grulla pueden decirte si el agua en la piscina en la que estás a punto de nadar es de buena calidad. Si ves estos bichos en o sobre el agua, puedes meterte. Es más, los pescadores a menudo hacen que su cebo parezca larva de mosca grulla. Eso lo hace más apetecible para los peces. Pero mientras buscas en Google, te distraes leyendo sobre otros bichos extraños y locos. Por ejemplo, aquí está la chincha pestosa con cara de hombre. No, en realidad no apestan. Al menos para los humanos, emiten feromonas que atraen a otras chinches, haciéndoles saber que hay comida cerca. Su característica más peculiar está en el nombre. Una chincha pestosa con cara de hombre tiene una cara en la espalda, con tres puntos negros dibujados en rojo. El color vibrante de su espalda advierta a los depredadores que el insecto no es sabroso y es hasta venenoso, mientras que los ojos negros llaman la atención sobre ellos en vez de sobre la cabeza vulnerable. El nombre de la oruga encillada también es bastante revelador. Parece una criatura de otro planeta con una silla de montar verde brillante sobre su espalda. Y si la silla de montar es lamentablemente la única parte segura que se puede tocar. Las espinas que puedes ver en todo el resto de su cuerpo son afiladas y altamente venenosas. Si quieres darle un toque amistoso en la espalda, asegúrate de no tocar nada más. Vaya, vaya, a continuación tenemos un escarabajo titán. Conoce al escarabajo más grande del mundo. Puede crecer tanto como toda la palma de tu mano, con los dedos y todo. Ver uno en la naturaleza puede ser una experiencia impactante, especialmente si te huele directamente a la cara, pero no te preocupes. Afortunadamente, este gigante es plácido y no te picará si no intentas hacerle daño. Aún así, si lo haces enojar, nunca dejes que sus mandíbulas te toquen. El insecto silbará y picará y uno de esos chasquidos puede romper un lápiz por la mitad. Lo que es interesante, un escarabajo titán adulto no se alimenta en absoluto, no necesita comida para sobrevivir. Como larva obtiene suficiente energía para mantenerse bien nutrida, incluso de adulto, me encantaría tener esa habilidad. Un insecto de aspecto aún más amenazador es una hueta gigante. Estas criaturas parecidas a grillos que habitan en Nueva Zelanda hacen pensar que alguien olvidó cerrar el portal al infierno. Tienen un cuerpo enorme y fornido, con seis patas espinosas, largas antenas que parecen extraterrestres y enormes mandíbulas que podrían cortar a cero. Bueno, de hecho, estos insectos gigantes son bastante pacíficos y no pican a menos que se les provoque. E incluso si lo hacen no es tan malo como podrías pensar. Hay videos con huetas mordiendo las manos de las personas que las sostienen sin causar ningún daño, así que no dejes que te asuste, aunque un insecto así puede pesar más que un gorrión. Las mariposas aclas parecen tener tres cabezas, dos de las cuales son de serpiente. Estos hermosos voladores nocturnos tienen formas extrañas en las puntas de sus alas que parecen cabezas de serpientes. Este parece ser su modo de defensa contra los depredadores, y esa es también la razón por la que a veces se les llama polillas cobra. En el sudeste de Asia y la India, donde habitan normalmente, las mariposas aclas a menudo se pueden ver en granjas de mariposas produciendo seda, y eso es algo que vale la pena ver. La envergadura de una de esas polillas puede alcanzar los 25 centímetros, eso es más grande que tu mano. Las arañas pavo real son quizás los arácnidos más lindos del mundo, tal vez solo superados por sus primas saltarinas. Son tan pequeñas que probablemente ni siquiera notarás una recorriendo tu cocina, pero sí tienes la oportunidad de echar un vistazo más de cerca, hazlo. Las arañas pavo real son hermosas, tienen ojos grandes y brillantes, un pelaje azul y rojo, y una linda pelusa en el cuerpo y las patas, y su baile de apareamiento es algo completamente asombroso. Lástima que solo vivan en Australia. Otra polilla en la lista, la esfinge colibrí. ¿Recuerdas lo grande que era la de la clas? Bueno, esta es tan grande como un colibrí y se parece mucho a su homónimo. La velocidad a la que agita sus alas, la lengua larga para beber el néctar de las flores e incluso el sonido que hace al volar, todo hace que te preguntes si es realmente una polilla. Por supuesto, la criatura es absolutamente segura y deberías considerarte afortunado si alguna vez ves una.